Y llega la época, ¿no?, de los autos eléctricos. El mundo va avanzando hacia esto, la electromovilidad, ¿sí? Por eso aparece Argentina, aparece Jujuy, aparece Litio, el proveedor de las baterías fundamentales para mover estos vehículos. Pero todo esto que está sucediendo, hay lugares en el mundo que va a un ritmo distinto, ¿no? Estados Unidos, pasa en Japón, pasa en China, pasa en ciertos lugares europeos. Ya hay legislaciones que tienen, por ejemplo, que para el 2025 no se pueden sacar más de fábrica de autos de combustión, tiene que ser todo eléctrico. Hay países que evolucionaron mucho en esto, pero la noticia hoy es una noticia impactante. Lo había dicho Elon Musk el año pasado, dijo que los autos eléctricos iban a ser la gran sorpresa y que dentro de poco se iban a vender mucho más que los otros. Bueno, la realidad es que el Tesla, el auto que elabora, ¿no es cierto?, Elon Musk, este multimillonario, en el primer trimestre de este año superó por primera vez en la historia a los autos convencionales, ¿sí? El auto más vendido del mundo de hace muchos años es el Toyota Corolla. Bueno, el Tesla en este primer trimestre vendió más que el Toyota Corolla. Fue el auto más vendido del mundo. Primera vez en la historia que un auto eléctrico, ¿no es cierto?, es el más vendido del mundo. Pero la realidad es que esto llega en un momento donde todavía el desarrollo de los autos eléctricos falta muchísimo. Una de las cuestiones absolutamente prioritaria en esto es desarrollar una batería de litio, ¿no es cierto?, más optimizada, con menos peso y con menos costo también. Hoy el auto Tesla vale 56 mil dólares en Estados Unidos. ¿Sabe cuánto vale el Toyota Corolla en Estados Unidos? 23 mil. No haga la conversión para Argentina porque se va a amargar la vida. Pero analice esto. En un auto que vale mucho más del doble, ¿sí?, se termina vendiendo más, termina superándolo el Tesla. 267 mil unidades se vendieron en el primer trimestre de este año contra 256 mil 400 del Corolla. ¿Sabe cuáles son los otros autos más vendidos del mundo? En el segundo lugar le contaba que quedó el Corolla con 256 mil 400. En el tercer lugar quedó la Toyota Hilux con 214 mil 700. Cuarto lugar la RAV4, también de Toyota, 211 mil unidades. Y en el quinto lugar el Toyota Camry. Sí, acabo de escuchar eso. Dentro de los cinco primeros, los cuatro vehículos más vendidos son Toyota, ¿sí?, en este orden. Y el primero, ¿verdad?, es un auto eléctrico. Es lo que viene, es a donde camina el mundo. Y en este tema Argentina tiene que estar. Venimos lerdo, no tenemos ni siquiera una ley de electromovilidad, pero tenemos el litio. En nosotros estará saber desarrollar y subirnos este carro para el tren que pase no nos encuentre fuera de la estación. El otro tema arrancó la gira de Sergio Massa por China, ¿sí? Llegó a China en el día de hoy, fue acompañado por Máximo Kirchner, por otra gente del gabinete. Estaba dentro de esto también el ministro de Transporte. Entre estas cosas que hablaron, bueno, fueron a buscar plata. Dólares de cualquier tipo, de cualquier cantidad, de cualquier calidad. La moneda que sea, está buscando a Argentina. Bueno, ¿a dónde puso el eje de las conversaciones, de las reuniones? Una, el tema de las dos centrales hidroeléctricas. Se habla de que podrían llegar mil millones de dólares que en una ilusión óptica por unos cuantos días, por lo menos, podrían engrosar un poquitito las cifras del Banco Central de la República Argentina. El otro tema, hay negociaciones con la hidrovía, por eso viajó el ministro del Turismo. En otro tema que se busca sacar plata, es la extensión de estos derechos especiales con los SWAP, el SWAP con la moneda china, donde 5 mil millones de dólares podrían seguir utilizándose. Ahora, ¿en qué se utiliza esto? Solamente en importaciones con China. Por esto es que es el enojo de otros lugares, que nos miran de reojo. Y después planteó algo nuevo, que no se había hablado hasta acá, pero Sergio Massa llevó una propuesta con todos los estudios ambientales hechos y con mucho avance ya en lo que es el proyecto para que China financie un gasoducto nuevo que nos permita a Vaca Muerta exportar gas a Brasil. Esta inversión sería el orden de los 2.800 millones de dólares a financiar por el Banco Popular Chino. Bueno, todas estas propuestas están sobre la mesa. Los chinos pueden ser muy factibles para financiar ciertos proyectos de infraestructura, pero también sabemos cuáles son las exigencias que vienen por atrás. La gran pregunta es, esta embajada que llegó a China ahora, luego de esto se dice que ya está la fecha para el viaje a Washington de Sergio Massa. ¿Cómo puede impactar en la relación con Estados Unidos? La pregunta queda abierta. Por ahora Argentina necesita dólares, el Banco Central no los tiene, la fecha de agosto está muy por encima. Todo lo que venga va a ser bienvenido, según las expresiones de Sergio Massa.